Familia Comiquera, feliz 2024. Vamos a seguir con lo mejor de DC Comics de 2023. Voy a aclarar que es solamente mi opinión y solo entran cómics que fueron estrenados en el 2023. Puesto número 5 de parte de la escritura de Jeremy Adams, tenemos The Green Lantern. Hal Jordan como protagonista y siniestro ahorita como el gran villano del momento. Con un arte espectacular de parte de Germánico y Monto. Ok, en este puesto puedo decirte que Green Lantern por mucho tiempo estuvo muy en el olvido. Pero Jeremy Adams es uno de los escritores que más entiende a cada personaje que escribe. En este caso hace un trabajo fantástico dándonos la vida personal de Hal más su vida como Green Lantern. Expande el lore con un nuevo tipo de emoción y además de eso vemos que es lo que está pasando con todo el espectro de colores. Además de que Jeremy Adams tiene el caso muy particular con Green Lantern que entiende muy bien a Hal Jordan y su tipo de personalidad. Mucha gente y muchos escritores hacen cambios en las personalidades de los personajes que realmente lo que hacen es cagarla. Digamos, no lo hacen bien. Jeremy Adams en cambio lo hace de una manera perfecta. Las interacciones entre Hal, entre lo que es Carol, el siniestro, etcétera, etcétera, son maravillosas. Con una historia que se está construyendo con el tiempo y que más adelante se va a convertir, si Jeremy Adams lo hace bien, en uno de los mejores volúmenes de Hal Jordan. Este fue mi puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos a Batman The City of Madness, escrita y dibujada por Christian Ward. Ok, vamos a hablar de este cómic porque es muy peculiar, ya que es un cómic de terror, de suspenso, fantasía y de acción de la mano de Batman. La historia básicamente nos cuenta algo como los cuentos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, mezclando a Batman y a todo su universo. Lo importante y por el cual me encanta esta miniserie, aunque solo tenga dos números, es porque nos da un modo muy diferente de ver a Batman sin caer en la exageración. Aquí vemos que Batman se tiene que aliar con un talón para poder sobrellevar todo lo que se está haciendo en Gotham debido a el Gotham Below, que es básicamente una Gotham debajo del espejo. Por decir algo, para que lo entiendan, es como un reflejo Gotham, pero muy tirada en el mundo de Lovecraft. Esta historia, Christian se encarga de hacerla muy llamativa. El arte es espectacular. Sé que no es para todos porque el arte es del mismo que hizo a Comán Andrómeda, el cual puede ser muy pesado, pero el color es de las cosas más fascinantes que tiene este cómic, ya que es muy acorde a lo que podemos pensar que podría ser los cuentos de Lovecraft. Este fue mi puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos a Batman, la gárgola de Gotham, escrita e ilustrada por Rafael Grampa. Rafael Grampa durante mucho tiempo nos ha dado un arte totalmente espectacular. En este cómic no hace ninguna excepción, más bien se pule su arte debido a que es su historia y nos demuestra cómo puede ser uno de los mejores dibujantes de este momento. Este cómic lo escogí en el puesto número 3 debido a que Batman vuelve a sus orígenes. Podemos ver cómo Rafael Grampa nos muestra un gran misterio que Batman tiene que resolver y tiene que pasar día y noche resolviéndolo porque no logra dar con el objetivo principal. En este caso, Rafael Grampa no le tiene miedo al éxito y hace un misterio bien complicado y muy fuerte, al punto que Batman tiene que sacrificar y desvivir a la versión de Bruce Wayne para poder ser 100% Batman y dedicarse a resolver esto. Es un cómic muy refrescante para las personas como yo que estamos hartos de lo que se ha hecho con Batman en los últimos 10 años y demostrando cómo un Batman detective es la mejor versión que puede tener el personaje. Este fue mi puesto número 3. Puesto número 2. Tenemos a Peacemaker Tries Hard de parte del escritor Kylie Starks y el artista Chris Anka. Ok, si ustedes vieron la serie de Peacemaker de H.O. Max dirigida y escrita por James Gunn y les gustó, este cómic es para ustedes primero porque el artista Chris Anka hace exactamente a Peacemaker igual a John Cena. Entonces toda la comedia que venía de parte de esa serie se pasa aquí. No me puedo imaginar al editor de decir leyendo los diálogos que escribió Kyle Starks es sumamente gracioso. El cómic es burlista, es decir, basta, súper humor negro. Un cómic para adultos, un cómic que tiene violencia extrema, que se burla a sí mismo del género de superhéroes, que se burla a sí mismo del personaje de Peacemaker como lo hizo en la serie. Tiene la misma picardía que John Cena le puso a la actuación en la serie de Peacemaker. Es genial, muy recomendado para cualquier persona que quiere leer algo light, que quiere reírse leyendo un cómic de superhéroes. Las misiones, los personajes, los diálogos. Es tan increíble que Peacemaker adopta un perro y le pone Bruce Wayne, solo porque el perro tiene una mancha que parece que tiene un tóxido. Es demasiado gracioso. 100% recomendado un cómic para relajarse y disfrutar de lo que se está leyendo. Este fue mi puesto número 2. Puesto número 1 tenemos a Birds of Prey, de parte de la escritora Kelly Thompson y el artista Leonardo Romero. Este cómic es lo mejor que ha sacado DC en el 2023 como serie nueva, debido a que Kelly Thompson da una grata sorpresa de cómo puede escribirse un grupo de superhéroes que empaticen entre todas y que todas sean diferentes y que realmente la fórmula funcione, dándonos en cuatro cómics una genialidad de equipo. Voy a hablar primero y terminar con la idea de Kelly, ya que es magnífica. Por ejemplo, Big Barda es un personaje tosco. Le dice a Badger, le dice Little Bat. Ella no lo ve gracioso. Los demás se ríen, pero para ella nada más simplemente es Little Bat, porque es su forma de expresarse. Ese tipo de interacción, la neutralidad, por ejemplo, de Ocelot, con el sarcasmo de Big Barda, la comedia de Harley, el liderazgo de Black Canary y todo ese tipo de unión hace que el cómic sea fantástico. También uno de los puntos más importantes, aparte de la escritura, es el trabajo visual que hace Leonardo Romero. Es muy cómic de los 60. Su arte es muy tirado como era el cómic de los 60, pero eso lo hace magnífico, lo hace una belleza, ya que nos devuelve a una época que muchos no vivimos. Mr. Prey es el mejor cómic nuevo de DC de este año, 100% recomendado y apenas tiene cuatro issues. Recuerden, somos House of Comics. Feliz 2024. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, denle like y déjenos un comentario, ya que eso nos ayuda a crecer. Muchas gracias.